Me, como es que te amo así, sin tanto sufrimiento Como es que es natural que cada amanecer quiero parar el tiempo Y es que te daré, y nada es suficiente No porque me lo pides, sino porque falta en frenos de aceite Que precio tiene el dinero, que alguien me lo diga Que demasiado amor yo quiero regalar la razón de los días Que precio tiene el dinero, que alguien me lo diga Si yo con esta historia siento que la gloria ha llegado a mi día Que precio tiene el dinero, que alguien me lo diga Yo pago con mi alma, si te morarás Yo la estoy Esta noche me voy, ya todo cuanto tengo Y no me doy a dar, se quito a imaginar que mundo yo te encuentro Y desde aquí se ven las nubes y los vientos Por eso aquí te traje, porque por lo pronto es todo lo que tengo Y es que te he dado amor, y nada es suficiente No porque me lo pides, sino porque falta en frenos de aceite Que precio tiene el dinero, que alguien me lo diga Que precio tiene el dinero, que alguien me lo diga Siento que la gloria, que alguien me lo diga Yo pago con mi alma, si te mora nada, yo te doy mi vida Efectivamente no lo intentaría No voy a cantar las otras melodías Para no faltarme si te faltó un día Ahora viene el dinero, que alguien me lo diga Aquí ya tengo un corito ¿Dónde está mi gente? ¿Dónde está mi gente? ¿Dónde está mi gente? ¿Dónde está mi gente? ¿Qué precio tiene? Dime qué precio tiene ¿Dónde está mi gente? Día la luna, dos horas, mi vida ¿Qué precio tiene? Dime qué precio tiene ¿Dónde está mi gente? Y es que te he dado de todo y nada ¿Qué precio tiene? ¿Qué precio tiene? Dime qué precio tiene ¿Dónde está mi gente? Oye mamá, me lo voy a dar, con mi alma lo voy a pagar ¿Quién viene por ahí? ¿Quién viene por ahí? ¿Quién viene por ahí? ¿Quién viene por ahí? ¿Dónde está mi gente? ¿Dónde está mi gente? ¡Dime qué precio tiene!